¡Armoa! En representación del Dorado Nuestra esperanza Después de un tiempo prolongado Se va a enfrentar al brasilero Rafael Marén De Curitiba Esperemos que este combate sea algo Ejistoso para nosotros Sabemos de los girates de nuestro De nuestro Armoa Pero evidentemente las sorpresas brasileras Nos están dando un poco de dolor de cabeza El refe de esta pelea Es el Toro Famoso El Toro de nuestra ciudad de Posada Viejo luchador Y le está mostrando el reglamento Que viene en esta instancia Así que bueno Esperemos que sea un buen combate Señoras y señores Vamos a ver la pelea estelar de la noche Primero, señores Veremos hasta dónde vamos Veremos qué pasa acá, señores Cauterosamente El brasilero tratando de sacar su izquierda Hay que tener los ojos bien abiertos Para quedarlo Y evidentemente Armoa Tiene todas las Digamos Las ganas Y las No cava, no cava, no cava No señores Ha cruzado Ha cruzado una buena mano Y lo ha tumbado Ahora señores El brasilero está abajo Armoa Armoa tiene cruzado Pero evidentemente El brasilero tiene Digamos Un ahorcamiento Digamos En el cuello de Armoa Pero tiene un estrangulamiento Trata de De zafar el brasilero Pero no Ahora el brasilero se ha dado vuelta Y bueno Ha subido arriba de Armoa Veremos Veremos Que está pasando Evidentemente Armoa está en una situación Bastante comprometedora Veremos Que pasa El brasilero Tiene Evidentemente El brasilero tiene Su técnica Y Armoa Pero Le conocemos a Armoa Que tiene su espíritu Tradicional Y se va a parar Y se va a parar Y se paró Y ya llega a pegar de vuelta Se ha dado vuelta La pelea nuevamente Y está Armoa arriba Del cuadrilátero Tratando Digamos De estrangular Al brasilero Le tiene Digamos Agarrado de la cabeza En este instante Y está pegando Veremos Hasta cuánto Es la resistencia De ambos Puginita Porque la fuerza Que ellos Digamos Ejercen acá arriba Es muy degastadora Así que El que tiene más aguante El que tiene más Energía Va a tratar de Ahí está pegando Armoa Va a tratar de pegar Armoa El brasilero Lo trata de acercar Para que no tenga Digamos El espacio necesario Como para que pueda pegar Pero Armoa se la revoca Se trata de ingeriar Para tratar de lastimar Al contrincante Ahora evidentemente Veremos hasta qué punto Tiene la resistencia Ahí está Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Armoa Es un espectáculo Bastante Fabuloso Una pelea Que está demostrando A través El nivel Digamos que tiene Este boxeador nuestro Y sabemos señores Que La resistencia De los que más Cae En este caso El que más entrenado está El que más oxígeno tiene Es el que va a llegar Como decía En un primer momento Conocemos Armoa Pero No sabemos El brasilero Hasta qué punto Puede resistir Y que pueda aguantar Es una pelea Bastante difícil Para ambos boxeadores Porque Los dos Estuvieron en la parte de abajo Los dos Estuvieron en la parte de arriba Y bueno En este caso En este momento Lo tenemos Armoa Arriba Del cuadrilátero Tratando El brasilero De pegar Ahí sigue Armoa Sigue Armoa Pegando Sigue Armoa Tiene prácticamente A su decente Pero el brasilero Trata por todos los medios De no aflojar Evidentemente Tiene buena Asistencia Ey Son Cuatro minutos El Raúl Evidentemente Está por terminar Son cuatro minutos De lucha Y veremos Hasta qué punto Tiene que ser Sigue Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Armoa Señores Evidentemente Es una pelea Bastante Divinida Y sigue Está tocando Pará Está tocando Toca Sigue Ya está Y la resistencia Desastante Tiempo 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 Un round Señores Está en su padelato Cansado Más que nada El brasilero No es Digamos Ningún nene Armoa Está con Todas las pilas Aparentemente Con toda la fuerza Sabe Que Ninguno De los dos Ninguno De los dos Se quiere aflojar Aparentemente El brasilero No quiere seguir Peleando más Está lastimado Aparentemente El brasilero No quiere pelear más Está lastimado O va a seguir Sacudía la cabeza Como que no Sacudía la cabeza Como no Os quería decir Bueno Es un pedido Que están haciendo El público Se ha No va más No va más El brasilero No va más No va más El brasilero Ha ganado Armoa Señores Ha ganado Armoa Señores Ha ganado Armoa Nuevamente Señores Ha demostrado Que la resistencia Que tiene A través A través De los tiempos De los años